Una nueva cita softballera se alista en Valledupar con la realización del Campeonato Nacional de Interclubes Abierto que iniciará este viernes en el Estadio Menor de Garupal. En su misión institucional de fomento y masificación, además de proyectar a la capital del Cesar como una ciudad deportiva, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal se convirtió en la columna vertebral del certamen que reunirá a 15 clubes de varias regiones de Colombia. El Campeonato Nacional de Interclubes Abierto de Softball es organizado por el Club Tiburones de Valledupar. El mismo que en menos de un mes realizó dos eventos similares en las categorías Plus 50 y 60, hechos que permitieron mover la economía local, incrementar el turismo y potencializar el deporte de bates, manillas y honrones en la ciudad.